Hola, ¿cómo vamos? Super, divino, maravilloso Que chévere, miralo, miralo Y allá abajo está el aviso, mira Y abajo está el aviso, muy buena 預 fait, miralo, 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 miralo Meru, miralo ¡Suscríbete! 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 ¡Maravilloso! ¡Perfecto! ¿Tignamos el aterrizaje también o que? ¿Vos sos capaz de llevar esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!